Hola, qué bueno verlos por aquí. Ahora hablaremos de la teoría armónica y su... ¿qué pasa? ¿El título del video? Ah, eso era solo para atraer su atención. Nah, no se crean. Ya vengo preparado y todo. La pieza empezará ahora. Bueno, pero antes, ¿sabían que Woody originalmente iba a ser el malo? Qué loco, ¿no? No olviden darle manita arriba y compartir con todos sus contactos. Ahora sí, empecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!